Si hablamos de empresas familiares en la provincia de Tucumán, la familia Paz obviamente es una de las productoras más importantes de papas, va con la remunancia en nuestra provincia. Y cuando hablamos de transiciones familiares, las generaciones son las que terminan generando un valor agregado, o estadísticamente las terceras generaciones son las que terminan dando un vuelco importante para atrás. Pero no es en este caso, José Manuel Paz, Manuel justamente innovó, no solamente son productores de papas, sino que logró producir las famosas papas Tafí, que obviamente llegaron al mercado para competir con grandes a nivel mundial. Así que Manuel nos va a contar un poquito cuál es este producto. Manuel, bienvenido a los primeros. Muchas gracias por sumarte. Carlos, muchas gracias. Exactamente como vos decís, el tema de una empresa familiar es bastante complejo. Nuestra historia comienza hace varios años con mi abuelo, produciendo papas por primera vez en Tafí del Valle, innovando en el rubro, por así decirlo, y logrando que se tome a Tafí del Valle como primera zona productora de semillas de papas en el país. Luego, como segunda generación, podemos decir que mi viejo vio el lado comercial de lo que sería el cultivo y creó una empresa en la cual produce papas para industria prácticamente durante todo el año y su semilla en Tafí del Valle especialmente. Bueno, ahí fue donde yo empecé a trabajar con mi hermano en la empresa, obviamente siempre primero con nuestras raíces en el campo. Y a lo largo del tiempo, laburando, me fui dando cuenta y con el apoyo siempre de mi viejo y de mi hermano, es que queríamos darle todavía otro salto, otro valor agregado a nuestro trabajo. Y fue ahí que surgió la idea esta de hacer papas. Viene ya hace varios años y se está concretando hace uno. Hace un par de años. Sí, exactamente. Pero sí, nosotros nos gusta ver más que ser la tercera generación, nos gusta pensar que somos la primera de algo nuevo. Ah, perfecto. Manuel, ¿sabés qué es importante esto que marca? Porque al ser productores y al tener obviamente tu abuelo al innovar en una región que en esa oportunidad por ahí no estaba muy bien explotada en este sentido por lo menos, y terminaron siendo productores de este producto de multinacionales importante que hoy compiten con estas, digamos. Pero en ese momento haber sido proveedores de multinacionales importantes habla de un producto primero de muy buena calidad y creo que vos durante todo este proceso fuiste entendiendo o comprendiste o te diste cuenta, tanto vos como tu hermano, de que valía la pena dar un valor agregado más al producto de ustedes que lo conocían tan noble que era, ¿no? Exactamente. Como decís vos, todo este proceso de desarrollar este proyecto nos hizo ir abriendo los ojos a medida que íbamos avanzando y todo viene muy vinculado al trabajo que veníamos realizando en el campo y al conocer el proceso que requiere para obtener una papa y luego una papa frita. Todo eso lo fuimos tomando y fuimos viendo que contábamos con toda la herramienta en nuestra provincia para desarrollar algo de calidad internacional, pero solo era ponerle un poco de trabajo. Y decidimos hacerlo y hoy la verdad que estamos muy contentos, digamos, con lo logrado. Con lo logrado. Manuel, justamente los cambios generacionales que hablaba, por ahí terminan siendo disruptivos en algún momento por estas generaciones que te comentaba, que obviamente está claro que no es el caso de ustedes. ¿Qué importante fue en ese momento el apoyo de tu abuelo a tu padre y después de tu papá hacia ustedes para estos cambios generacionales? Obviamente porque vienen ustedes, los jóvenes, vienen con un chip distinto, con los famosos Millennium, con algo totalmente nuevo. ¿Cómo fue ese acople con tu papá y el apoyo para lograr que fusionen bien de alguna manera? Y mira, si tengo que ser sincero, la verdad que fue muy fluido. Por suerte mi viejo, una persona que admiro mucho, tiene esa visión más amplia en lo que son los negocios, en los proyectos y esa mentalidad de la que él no tuvo ninguna duda a la hora que yo presentarle el proyecto, de decir que sí y no tiene miedo a nadie, incluido mi abuelo y mi hermano y toda la gente involucrada en el proyecto, no tuvo miedo al cambio y a poder soltar algo que nos daba tranquilidad por algo que no sabíamos a dónde podíamos terminar. Bien. Cuando hablás justamente de la elaboración del proyecto, que sé que estuviste analizando y llamando a distintos proveedores, investigando, analizando, la papa, una vez relaciona a una papa frita que directamente la abre la bolsa y la come. Pero ¿cómo es todo el proceso? Y contanos, digamos, desde que llega la papa, obviamente que es el campo de ustedes, llega la papa y cómo es todo el proceso de industrialización. Exactamente. Bueno, te resumo un poco, la parte más importante es la productiva en el campo, porque es papa y es una papa frita, entonces la parte productiva del campo es a la que más atención le prestamos, la desarrolla mi hermano y es el encargado de proveer a la parte industrial de la materia prima, de primera calidad durante todo el año. Y de ahí en el proceso industrial es tal cual, es increíble pensar que hay mucha gente que piensa que la papa frita no es papa frita. Es papa frita realmente, es una línea continua donde empieza con una papa cruda, sucia del campo y a lo largo de todo el proceso se pela, se limpia, se examina, se saca, cada papa es observada, se la corta, se lava, entra a una freidora, todo en un proceso controlado por máquinas y supervisión de personal capacitado, luego un proceso de salado, enfriamiento y un posterior envasado donde se arman las cajas y se despachan. Bien, me contaste en otra oportunidad que obviamente al arrancar con un producto, por ahí la idea era primero, no sé si seleccionar la palabra era los distribuidores o algo por el estilo, pero que realmente llegue a la góndola y siempre con una visión o una implementación a la hora de hacer una publicidad por ahí, siempre retomando y teniendo en cuenta los valores de este caso Tafi que para ustedes fue importantísimo. Exactamente, como vos decís, a lo largo de este desarrollo uno pensaría, che, pasamos del campo a la industria, la industria es nuestra debilidad, teníamos un pilar que hoy es el más importante que es el comercial, por el cual estamos con un equipo de trabajo de primera, desarrollando una red de distribución con gente que hoy la vemos como socia nuestra, entonces trabajamos de la mano, nos apoyamos, nos sacamos dudas y trabajamos juntos para lograr que el producto entre de la mejor forma y llegue a la mano del consumidor con un mejor servicio posible y eso viene por supuesto acompañado de lo que hace a la marca que va más allá de un producto, sino transmitir un estilo, un estilo de vida o un estilo que uno ha tomado, lo ha mamado de Tafi del Valle, de su gente, que hoy es gente que está trabajando en la empresa y es lo que más nos llena de orgullo. Excelente, no solamente se hicieron fuentes de Tucumán, sino que trascendieron la frontera de la provincia y están en otras provincias también, bueno, me imagino debe ser para ustedes también un sueño, ¿no? Sí, exactamente, la verdad que esto fue paso a paso, tratamos de empezar de chiquito y la verdad que no queremos expandirnos sin tener el control, por lo que solo nos abrimos en provincias donde tratamos con socios que realmente creemos que pueden... Comprometidos por ahí con... Exactamente, comprometidos con el producto y con lo que queremos transmitir, entonces ahí es donde nos animamos y tomamos ese desafío. Ok, ok.